Hey queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo 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 amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo el cual pues como vieron en el título en el título de este vídeo ya saben de qué se trata el día de hoy estamos acá con nuestros amigos de ciudad de méxico por américa papá y se me ocurrió hacerle una pero una maravillosa broma a los peces bueno no se me ocurrió a mí se le ocurrió a mi compañero ese soy yo él es nuestro amigo alan el que nos invitó a cada ciudad de méxico y pues nos dio el trato que nos merecemos nos cuidó mucho nos llevó a todos los lugares a conocer pues méxico y a su esposa pues también nos atendió mucho paola y alan entonces pues más o menos les voy a explicar de qué se trata esto pues nosotros subimos en nuestras historias hace una semana o semana y media que vamos a ir para acá entonces ellos se contactaron con nosotros bueno con el triqui porque el triqui fue el que les dio la atención y pues se pusieron de acuerdo él y ellos de pues de venir y pues juntarnos acá no entonces pues ahora le vamos a hacer creer que ellos son extorsionadores que nos trataron muy bien todos estos días nos pasamos un chilo nos inventaron una una vida de relación de pareja muy perra familia familiar y al último como real a lo mejor puede pasar para que para que ellos piensen que no todo es bien sobre cuentas que tenía que ver algo que no se les agarraron que todo fue muy bonito exacto y pues ahorita ya son más o menos las tres y media de la mañana los tres están dormidos entonces le vamos a hacer creer que ellos son extorsionadores y pues vamos a ver su reacción lo vamos a asustar lo vamos a cagar obviamente yo voy a ser parte de también voy a fingir que estoy asustado por lo que nos está diciendo él así que acompáñenos acompáñenos en este nuevo vídeo bueno pues ya estamos listos lo que vamos a hacer ahorita es que yo no me traje pues no es que voy a ir a en los cuartos y les voy a agarrar sus teléfonos porque por si quieren hablarle a la policía que no hagan nada pues y lo vamos a creer que él se metió pues como ellos tienen llave ellos nos abren no y todo que él se metió por los celulares pues entonces aquí nuestro colega nuestro amigo primo de ellos nos va a ayudar con la broma pero él nos trae un acento chino y los va a cagar este dato va a ser el encargado que lo va a cagar y si no suelta la lana cuello entonces ahorita vamos a meter yo te mando mensaje oye que tú espérame aquí afuera ya que traigo los teléfonos y ya me deja me da chance de subirme y ya hablas bueno amigos pues así lo vamos a hacer entonces podemos ver la reacción de los players así que siga, siga mito y Gracias por ver el video 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 Mira, el gordo es el que le hace más gapedo. Lo amarramos a este. Quiero dos. No quiero uno. Quiero dos. No me quedo yo. No te quedas tú. ¿Quién los trajo? A este güey lo encerramos al baño. Que se vaya el chavo que es más silencioso. Se ve que es inteligente, vale. ¿Quién los trajo? ¿Quién los trajo? ¿Cómo que quién los trajo? ¿Quién los trajo? ¿Quién se lo atacó? ¿Quién se lo atacó? ¿Por cómo? Ahí está. ¿Quién se va a quedar? Ahí está quien se lo quedó. ¡Opa! Mira, güey. ¡Paretera! ¡Guachate! Aquí en la Ciudad de México, amigo. Está bien, está bien. No podemos hacer nada, pero háganos el paro. Ya, pónganse al modo. Voy a empezar a jugar con sus palestas. ¿Cómo saben que el Triki no está conectado con nosotros? No, madre, de la mamá. No tengo nada de rata. ¿Qué cuándo me chirrata? Verga, culeros. ¿Tú me dijiste cuánto me lo mandé? ¿Qué hubo? ¿Para que vean? Que la mame. Ah, no mames, no mames. Y me dijo, ¿y me dijo? ¡Venga, güey! ¡Pura psicología, loco, la verga! ¡Pura puta psicología, la verga! ¡Puera polis psicología, la verga! ¡Quieren jugar con otras cabezas, güey! ¡Pendejos, locos! Somos camarados a nosotros, la verga, que chirrata, ver, verse. Y ahí sacamos 140 y 140. Él me dijo. Compas, ¿cómo van a hacer ferias con nosotros, güey? ¡Qué mamá! Si hay gente que... Perritos. Que no personas. No hay dinero en la planeta, no hay dinero ¿Y cómo lo vamos a conseguir si tiene los teléfonos? Por eso tú dime, la contraseña es esta, llámale a tal Hazme un paro, hazme un paro Hazme un teléfono por acá para adentro Hazme un paro, que te quedes tú como garantía ¿Por qué me voy a quedar yo? A ver, a ver Fíjate a la pendejada que dice, primero estoy contigo Y ahora crees que me queda yo Porque tú lo trajiste Vienes a pendejadas que dice, primero estoy con él Y ahora crees que me quedes Fue lo que planeamos Que te ibas a quedar tú Ahorita están de acañón Y no tienen elección Y todavía legan A lo mejor es su última oportunidad Nos quedamos chatos Pero usted se los va a cargar el payaso No compa, no seas mamón No seas mamón y usted no legan ¿Por qué legan? ¿No le enseñaron a callarse los hijos en su casa? Cállese cabrón Aprendan a negociar Si usted tiene los dos ¡Nos van a negociar! Si no me dejas hablando Ya te pedimos la feria Háganos el paro Hay que tener el teléfono Son puros hijos Este es la computadora Eso nos va a pagar la ropa Nos van a dar roci Hay que entraron Es el caballo. Ya, ya, ya. Ya... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Los cuatro al piso. Ca para allá, para ver acá, eh. Los cuatro al piso. Los de rodillas. De rodillas. Ya. De rodillas. De rodillas. Todos bien? De rodillas. De rodillas. De rodillas. Todos bien? Se miran las manos primero? Aquí la vamos a vale la feria compasada. a triki yo voy a vender al carro voy a vender al carro a triki no a este wey, ya de una vez a la verga ya wey ya no ya 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 sabes que es lo mejor tranquilo tranquilo esto es una broma te pasa te pasa ya wey ya no ya me voy a poner el sol wey el sol wey echen un burillo no no se mamaron estuvo buena o no ya ya wey ya wey perdoneme hijo Es una broma Ese es el primo del Alan Todo fue una broma Era el cortorreo No mames No, es broma todo Mi compa no se lleva de broma todo Ya, ya wey Ya wey, cálmese wey No, es broma todo